Ok, mis amores, para el día de mañana, ¿Sí? Mañana martes, yo el día viernes le subí, ¿Sí? Una hojita que vamos a utilizar en el periodo medio social, que es esta, ¿Vean? La de una máscara maya, ¿Sí? Para el día de mañana tienen ustedes que tenerla impresa, ¿De acuerdo? Hoy no, hoy no la vamos a usar, la vamos a usar hasta el día de mañana. ¿De acuerdo? Así que quien no la haya impreso, por favor, hoy va a revisar, igual se las voy a volver a subir, pero hasta en la tarde, ¿Sí? Va a revisar, se las subí el día viernes y la imprime, ¿De acuerdo, mis amores? Para tenerla lista el día de mañana, ¿Sí? Otra cosita, el día de mañana también vamos a utilizar lo que son témperas, ¿Sí? Témperas y tijera, a ver si nos da tiempo de utilizar la tijera, pero témperas sí debemos utilizar, témperas vamos a tener listos y nuestro pincel, ¿De acuerdo? Eso es para el día de mañana, ¿Sí? Igual, yo el día viernes también le subí las hojitas de lectura, ¿Sí? Para que si no dan impreso, mis amores, vayan a revisar y cuando nos toque la clase, la tengan lista, ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, entonces, mis amores, vamos entonces a empezar con nuestro tema del día de hoy, así que todos sacamos nuestro cuaderno de medios social y nos vamos a la página veintidós, ¿Ok? Página veintidós de nuestro libro. Ahorita se las voy a poner yo en pantalla. Página veintidós. Página veintidós. Que sería esta, ¿Vean? Página veintidós. La encontramos, ya está lista, ¿Sí? Nuestro título del día de hoy, mis amores, es en los primeros habitantes de Guatemala. ¿Sí? A ver, ¿Quién creen ustedes que fueron los primeros habitantes, mis amores? Los primeros. Los mayas. Ah. Los mayas. Los mayas. Los mayas. Excelente, muy bien. Buenos días, mis. Buenos días, página veintidós. Ok, fueron los mayas, ¿Verdad, mis amores? Muy bien. Vamos a empezar con la lectura. ¿Sí? Acá. Vamos a empezar con Chelsea. Sí. Entre todos, mi amor. Enciende el micrófono. Ahí está. Entre todos, mi amor. ¿Cómo se llama? Ah. Entre todos los pueblos prehispánicos, los mayas son considerados como la civilización, civilización más avanzada de América. Alcanzaron importantes descubrimientos en aritmética, astronomía, ingeniería, arquitectura y escultura. Muy bien. Excelente. Ok. Los primeros pobladores, como dice ahí prehispánicos, los mayas, dice que estos, mis amores, estas, las personas mayas, antes, sí, bueno, y ahora también, ¿Verdad? Pero antes eran muy, muy inteligentes, ¿Sí? Porque ellos fueron practicando lo que es la aritmética, que es todo eso de matemáticas, ¿Sí? Antropología, todo lo de los astros, las estrellas, la luna, los planetas, ingeniería, arquitectura y escultura, que son los edificios, las estatuas y todo eso, ¿Verdad, mis amores? Entonces, los mayas fueron unas personas muy inteligentes que empezaron a utilizar nuevos recursos y así Guatemala fue evolucionando. Muy bien. Vamos a continuar. Dice, analiza y responde a las siguientes interrogantes. A ver. Yamilet, número uno. ¿Cómo se llama la ciencia que estudia el pasado de la humanidad? Muy bien, excelente. Eso no lo hemos visto. Ok, pero a ver, si yo les pregunto, ¿Qué ciencia será, mis amores? A ver, ¿Quién cree que ciencia es la que estudia la historia de la humanidad? No. A ver. ¿Arteología? ¿Cómo? ¿Arqueología? ¿Arqueología? ¿Arquitectura? Tampoco. Ok, vamos a escribir lo siguiente y ahorita les voy a explicar por qué. En nuestra primera pregunta, la respuesta es... Déjenme ver aquí solo... Historia, ¿Sí? Porque dice que estudia todo el pasado de la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Todos los avances, los progresos que han hecho las personas. ¿Sí? Por ejemplo, el que inventó la computadora o quien inventó el teléfono y todo eso. La historia es la que estudia todos esos sucesos. ¿Sí? Muy bien. Escribamos entonces, mis amores, historia. ¿De acuerdo? Ya, Miss. Muy bien, excelente. Vamos a continuar. Valentina, segunda pregunta. Vale, segunda pregunta. ¿Manda Miss? Segunda pregunta, mi vida. ¿Quiénes fueron los primeros habitantes de Guatemala? Los mayas. Los mayas. Muy bien. Los mayas, ¿verdad, chicos? Eso, escribamos los mayas. Ellos fueron los primeros pobladores de Guatemala. Ya, Miss. Muy bien, excelente. A ver, Katherine, tercera pregunta. Sí. ¿Quiénes son los descendientes de los mayas en la actualidad? Muy bien, excelente. Los indígenas. No, los indígenas siguen siendo mayas. ¿Ok? ¿Cuál tema tego? No. Vean, ahí en la lectura. La finca. Va a parecer, no. Bueno, que los descendientes de los mayas, ¿sí? Ahora, en la actualidad, tienen otro nombre que se les llama como mesoamericanos. ¿Sí? Mesoamericanos. ¿De acuerdo? Mesoamericanos. Ok. Marlon, cuarta pregunta. ¿Por qué Guatemala es conocida como el corazón del mundo maya? Muy bien. Están en el centro. Ah, sí, podría ser. ¿Por qué? Pero a ver, ¿por qué? Se salieron a otros países. Podría ser. Podría ser. Ok. Vean, mis amores. ¿Por qué dice que es considerado el corazón del mundo maya? Igual, esto lo vamos a ver en la lectura, ¿sí? Pero les voy a explicar por qué. Vamos a escribir lo siguiente. Pequeñito, ¿ok? Para que nos quepa. Dice que Guatemala es conocido como el corazón del mundo maya porque es el país con las ciudades más grandes de la civilización. ¿Sí? Como por ejemplo, ¿cuál? A ver, ¿qué me dice el nombre de una ciudad maya? De acá de Guatemala. Tical. Exacto. Como Tical, ¿verdad? Exacto. Y así hay más ciudades mayas acá en Guatemala que hay algunas que conocemos y otras que no conocemos, ¿sí? Por eso, dice que Guatemala es considerada como el corazón del mundo maya por sus ciudades más grandes, ¿sí? Las ciudades mayas. Muy bien. ¿Escribimos entonces, mis amores? Claro. Bueno, vamos a seguir, mis amores, con la lectura y aquí van a ir descubriendo ustedes, ¿sí? El por qué de nuestras respuestas. Muy bien. Vamos a seguir. Nicole Santos, mi amor, párrafo, el primer párrafo debajo de la imagen, donde dice la historia. La historia de Guatemala inicia con los primeros pobladores del país. La civilización maya considerada una de las culturas más grandes del continente americano. 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 Muy bien, excelente. Ahí está ahí, mi amor, ahí está ahí. Bueno, a ver, ¿qué nos quiere decir esto, mis amores? Que dice que la civilización maya o la cultura maya es una de las más grandes del continente americano. No solo de Guatemala, ¿sí? No solo de Guatemala, sino que América incluye... Incluye, este, a ver, si yo les pregunto a ustedes, a ver, ¿quién sabe qué países incluye América? A ver. Países, ¿no? México, Estados Unidos, México, Estados Unidos. Muy bien, pero ¿qué más? Guatemala, El Salvador, Honduras. Ah, muy bien. Ollona, Venezuela, Canadá, Miss. Ok, ahorita les voy a decir yo los países que se refiere a lo que es el continente americano. Continente americano. Ok, tenemos Estados Unidos, también tenemos Canadá, México, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Costa Rica, Chile, Cuba, Ecuador, Bolivia. Sí, y tenemos todo, todo, todo lo que es el continente americano, ¿verdad, chicos? Honduras, Venezuela, Paraguay, Uruguay, este, El Salvador, Costa Rica, Canadá, ya lo había mencionado. Muy bien, excelente. Sí, que tenemos muchos países. Entonces, a todos estos países, mis amores, la civilización maya es la más grande, ¿sí? La cultura más grande. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo está en el país de Guatemala, sino que la cultura maya o los mayas aún habitan en esos otros lugares, ¿sí? En esos otros países. Muy bien, vamos a seguir. Perla, nos dice la historia, mi amor, segundo párrafo, donde está en negrita. Acá, segundo párrafo, hasta abajo. La historia es... La historia es la ciencia que estudia el pasado en la humanidad y del periodo que ha transcurrido desde la aparición de la culto. Tu escritura hace la... Muy bien, excelente, gracias. Ok, he ahí, mis amores, porque la respuesta de nuestra primera pregunta. Dice la historia es la ciencia que estudia el pasado de la humanidad, que es lo que decía en nuestra primera pregunta, ¿verdad, mis amores? Ok, como dicen, del periódico que ha transcurrido desde la aparición de la escritura, o sea, cuando se empezaron a escribir, empezaron a escribir letras, símbolos y todo eso, hasta la actualidad, que ya pues ya utilizamos más lo que es el internet, la tecnología, las computadoras y todo eso, ¿verdad, chicos? Ok, sigamos. Marlon, abajo donde dice la historia se apoya. La historia... ¿Dónde es? La historia se apoya de ciencias auxiliares para comprobar la veracidad de la información, por ejemplo, la arqueología, antrología, la geografía, cartografía, entre otras. Muy bien, excelente. Ok, ¿qué quiere decir esto, mis amores? Va, veracidad. Quiere decir si la historia o los hechos son reales, ¿sí? Si son reales. Para eso, la historia utiliza estas otras ciencias auxiliares que le ayudan a estudiar el hecho, ¿sí? Y comprobar si es verdad o es falso. Muy bien. Continuamos. Melanie, último párrafo, dice arqueología. ¿Vamos otra vez audio? Ahí está. La arqueología. La arqueología es una ciencia que escribe e interpreta las habilizaciones antiguas a través de los monumentos, las obras de arte, los utensilios y los documentos que se han conservado hasta la granja. Muy bien, excelente. Como, por ejemplo, tenemos lo que es el monumento de Tikal, ¿verdad, mis amores? Entonces, todo eso lo estudia lo que es la arqueología. Ok, ¿qué vamos a hacer ahorita? Van a agarrar su lápiz, mis amores, o un crayón, o si tienen resaltador. Lo vamos a agarrar y vamos a empezar a subrayar lo que yo les vaya diciendo acá en el libro. ¿De acuerdo? ¿Para qué vamos a hacer esto? Porque lo podemos escribir en el cuaderno, pero ya lo tenemos en el libro. ¿Sí? Así que solo lo vamos a subrayar para cuando nos toque estudiarlo, solo vamos a ir a ver qué es lo que subrayamos y eso vamos a estudiar. ¿De acuerdo? Ok, todos sacando su lápiz, crayón, o resaltador. ¿Lo tenemos listo? ¿Sí? Muy bien. Ok. Vamos a empezar a subrayar. Se los voy a subrayar yo de color verde clarito para que lo vean. Bueno, vamos a empezar acá, segundo párrafo, abajo de la imagen, donde dice la historia... Ahí vean, se lo voy a poner un poquito más grueso para que lo logren ver. Ok, acá dice la historia es la ciencia que estudia el pasado de la humanidad. Ok, subrayamos eso, por favor, chicos. La historia es el pasado, es la que estudia el pasado de la humanidad. Ok, luego vamos a subrayar donde dice tercer párrafo. Vamos a subrayar ciencias auxiliares y luego dice, por ejemplo, la arqueología, la antropología, la geografía, cartografía, entre otros. ¿De acuerdo? Ahí. Y por último, vamos a subrayar acá donde dice, la arqueología es la ciencia que estudia, estudia, descubre e interpreta las civilizaciones antiguas, ahí, a través de monumentos, obras de arte, utensilios y documentos. Ok, ahí. ¿De acuerdo? Subrayamos, mis amores. Ya terminamos acá. Voy a borrar y vamos a pasar a la siguiente página. ¿Sí? Página número 23. Ok, Jorge Rodrigo, primer párrafo, dice Guatemala. Ok, mi, Guatemala es conocida a nivel mundial como el corazón del mundo, maya, porque es el país donde prosperaron las ciudades más grandes de la civilización. Bienotipal, la más representativa. Muy bien, excelente. Ok, ahí está la respuesta, mis amores, de nuestra pregunta número 4, ¿sí? Que dice que Guatemala, a nivel mundial, o sea, del mundo, es conocida como el corazón del mundo maya, por sus grandes ciudades mayas. Y nos da ahí un ejemplo. ¿Qué ejemplo nos da? El de la ciudad de Guatemala. De Tical. De Tical, exacto, la ciudad de Tical, ¿verdad? Muy bien. Ok, bueno. Pero, mis amores, ok, así como nuestra ciudad, ¿sí? La ciudad que tiene el mercado, la que tiene la plaza, y así. Las ciudades mayas también tenían ciertos lugares, ¿sí? Destinados para ciertos eventos. Como, por ejemplo, el mirador que nos menciona ahí. Exacto. Ahorita vamos a ver cada uno de estos, ¿ok? Ok. Pero primero, vamos a subrayar. Seguimos subrayándome, mis amores. Les voy a mostrar acá, donde dice, Guatemala es conocida a nivel mundial como el corazón del mundo maya. Ok. Nada más eso. Ok. A ver, mis amores, manita arriba, que quiero seguir leyendo, o sigo yo. Muy bien. Pablo, segundo párrafo, dice en la actualidad, primero del cuadrito. En la actualidad, los arqueólogos siguen descubriendo vestigos de la cultura maya, como, por ejemplo, la danta, una pirámide que se localiza en un área boscosa, conocida como el mirador, que corresponde al departamento de Petén. Muy bien, excelente. Ahí estamos. Gracias. María José, sigamos. ¿Dónde dice la danta? La danta. La danta es considerada por los cientificos historiadores como la pirámide más grande del mundo. Muy bien, excelente. Ok. Muy bien. Entonces, mis amores, como nos dice acá, los arqueólogos, ¿sí? Aún en la actualidad, siguen descubriendo ciudades mayas, ¿sí? Que no las han descubierto otras personas, que son nuevas, ¿sí? Como, por ejemplo, tenemos aquí lo que es el mirador, ¿sí? La ciudad de Tikal fue descubierta y por eso ya después ya pudieron ir las personas a visitar, ¿sí? Igual respetando la arquitectura. Entonces, las personas siguen descubriendo ciudades mayas que están ocultas, ¿sí? Estas las construyeron hace mucho tiempo. Entonces, poco a poco las personas se van adentrando en la selva o en lugares desconocidos y van descubriendo a veces algunas otras ciudades mayas. Ok. También dice que la danta, la danta, mis amores, es una pirámide, ¿sí? Es una pirámide que dice que es considerada la más grande del mundo, ¿sí? No solo de América ni Guatemala, de todo el mundo. Ok. Vamos a ver. Vamos a terminar de leer. José Ambrosio, aunque, mi amor, el primer párrafo abajo del cuadrito. Desde mi mañana, la cuna de la civilización maya es Guatemala, en donde existen ciento de existidos arqueológicos, científicos que los científicos no han comenzado a estudiar. Muy bien, excelente. Ok, mis amores, vamos a subrayar acá. La Danta es considerada por los científicos la pirámide más grande del mundo. ¿Sí? Y luego vamos acá, le dice Guatemala, en donde existen cientos de sitios arqueológicos que los científicos no han empezado a estudiar. ¿Sí? No los han empezado a estudiar, mis amores, porque están estudiando otros sitios o porque aún no los han descubierto. ¿Sí? Por esa razón no los han empezado a estudiar todavía. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver. Diego, donde dice la civilización maya, último párrafo arriba de la imagen. ¿Sí? El Salvador, el Occidente, el Nicaragua y Costa Rica se le conoce con el nombre de Mesoamérica. Muy bien, excelente. Muy bien. Ok, como podemos ver aquí, mis amores, lo que yo les decía, los mayas no existen, no habitan solo en Guatemala, porque aquí dice que también están en Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana, Rojo y Yucatán en Ciudad de México, ¿sí? En Ciudad de México también hay muchos mayas aún. Ok, y en Guatemala dice que por lo general se habitan más en Belice, Honduras, El Salvador, perdón, Belice, El Salvador y al Occidente, como Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Ok, muy bien. De este párrafo no vamos a subrayar. Vamos a continuar. A ver. Mariano, me vas a leer, mi amor, donde el cuadrito dice el término mesoamericano. El término mesoamericano fue con las intenciones de militar un área desde el punto de vista cultural, ya que se caracteriza por haber sido un lugar donde se desarrolla civiles, después como los mayas en los médicas, por ejemplo, Mesoamérica. Muy bien, excelente. Como podemos ver, mis amores, Mesoamérica, ahí en el mapa de América, es lo que está en color verde, ¿sí? Lo que está en color verde es Mesoamérica. Ok, de acá, mis amores, vamos a subrayar el término mesoamérica surge con la intención de delimitar un área desde el punto de vista cultural. Ok, hasta ahí nada más. Muy bien, chicos. Ok. Ahora, mis amores, nos vamos a quedar acá el día de hoy, ¿sí? Nos vamos a quedar acá. Me van a mostrar su libro que subrayaron y que respondieron las preguntas y vamos a poder salir, ¿ok? Hoy no me envían foto, ¿quién me muestra el libro? Quien no me lo muestra, sí me envía foto, ¿ok? ¿De acuerdo? Y recuerden, mis amores, que para mañana necesitamos nuestra máscara impresa, ¿sí? Y nuestras témperas y tijeras, ¿de acuerdo?